¡Suscríbete al canal! No lo sé, así que quiero que tengáis en cuenta que este vídeo es guía completa de lo que encontramos desde que salió el juego hasta el día de hoy Primero vamos a hablar de las islas, ¿vale? Aquí en el mundo de Namek no hay mucho que enseñar porque no hay nada que encontrar Lo único que sí os puedo decir es que para toda la gente que necesite sacar pasiva a su mítico, legendario o lo que sea, que sea la tropa de Namek Lo único que tiene que hacer es venirse a este boss y matarle no sé cuántas veces, él solito como estáis viendo te va a dar las medallas o como se llamen Aquí en Pirate Town encontramos varias cosas que hacer, como por ejemplo encontrar los gatos que tenemos una misión que si lo consigues te da la misión como completada y todo eso Y más de lo mismo, ¿qué podemos encontrar en la isla de One Piece? En la isla de Pirate no sé qué pollas, pues nada Nada más entrar a la parte de la derecha tenemos un árbol siempre y cuando hayamos hecho la misión del árbol, ¿vale? ¿Y el árbol a dónde te lleva? Pues te lleva a donde sería el tema de las pasivas Vamos a la isla de Hero Academy, que esta isla la veo un poco más completa ya que por aquí por la parte de la derecha encontramos una misión secreta, ¿vale? Que habrá gente que no sabrá dónde se encuentra y bla bla bla, bueno pues que sepáis que es por ahí por la derecha Y luego también ya yéndote hacia la puerta para cambiar de isla, a la derecha también tenemos el tema de la torre Si entramos por aquí a la torre, pues directamente nos dejará para ir al puente de la torre Nos vamos a Ninja Village, el portal de las raids Que cuando termina el teleport, pues como estáis viendo, nos deja justamente en la puerta para hacer las raids En este vídeo vamos a nombrar cada cosa y para qué sirve cada cosa Pero claro, para hablar de algo específicamente no os preocupéis porque tenemos el vídeo para eso Nos vamos a la isla de Jojos, Bizarre Bazar o algo así la han llamado Para cambiar de isla es necesario abrir esta puerta y matar a este boss Por aquí también tenemos el portal del Cosmic Summons Que para que veáis es esto de aquí Y en la última isla, la de Demon Slayer Aquí encontramos una misión de romper una piedra Que sería esta piedra No os preocupéis porque como os digo, tengo vídeo donde explico todo eso Gracias a romper esta piedra es como conseguiremos el UGC Limited del juego Que si quieres saber cómo es, es esta Bueno, ya hemos visto todas las islas, ahora queda ver el tema del lobby Para qué sirve cada cosa y qué consigues en cada sitio Vamos a la torre, ¿qué se consigue en la torre? Pues mira, en la torre se consiguen gemas que son muy necesarias en este juego Con las gemas podemos comprar en cambio pases, pociones Podemos comprar el tema del Radius Podemos comprar también una montura que es solamente con gemas Gemas barra Robux Pero claro, estamos hablando de gemas y donde se consiguen las gemas aquí En la torre Si vas a la 1 te dan 500 Si vas a la 2 te das 500 Si vas a la 3 te das 500 Te van cambiando cada 10 10, 20, 30, 40, 50 Y en esas 10, 20 te van a dar 2000 en cada una En la 10, aparte de a 2500 Te van a dar dos de estos de los Movement Tokens Que estos también son un poco complicados de conseguir Ya que solamente se consiguen aquí en la torre Los Movement Tokens sirven para subir, por ejemplo La Speed, el Dash, el doble salto En la 20 igual 2500 Pero 20 para cambiar los stats ¿Cuáles son los stats? Por ejemplo, vamos a ver los stats de este tío Está en C, S, B, C Entonces para cambiarlo necesitamos piedras de estas Y estas piedras se consiguen encontrando los gatos de Pirate Town Y también en la torre En la 30 aparte de 2500 tenemos una montura que es como un patinete Que va medio volando así tipo del futuro En la 40, 2500 y 20 también para cambiar los stats En la 50, 2500 y uno más para equipar en el equipo En la 60, 2500 más una montura que es como un jetpack Que te lo pones de mochila y tienes como unos cohetes En la número 100 tenemos 2500 y aparte equipamos uno más en el equipo El próximo para equipar en el equipo sería ya en la flor número 150 Cambiamos de sitio Estamos ahora mismo en los Cosmic ¿Qué te ofrece el tema de los Cosmic? Aquí tienes que seleccionar un ítem Y este ítem quiero que todo el mundo me tome atención Porque tengo muchísimas preguntas al respecto Estefan, ¿cómo se consiguen los Cosmic? ¿Es comprando esto? ¿Es yendo a esta isla? ¿Es matando? ¿Simplemente te salen las raids? A ver chicos Los Cosmic salen tirando estrellas ¿Estrellas dónde? ¿Dónde salga a ti del papo? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6 En la que te dé la gana Solamente deja tirando Deja tirando y deja tirando y deja tirando Deja tirando es cuestión de suerte Y cuando te toque Vienes aquí Lo seleccionas Y luego ya le das activate Y luego ya es cuestión de suerte Que te toque uno, otro O el de la moto Porque hay tres para elegir Uno de ellos es peor que el otro Uno de ellos es mejor que el otro Y el otro es como intermedio Vamos a hablar de las pasivas Las pasivas súper necesarias Aquí están No puedo hablar mucho más de las pasivas Yo creo que todo el mundo conoce Las pasivas Si queréis os puedo contar más o menos Cuáles se necesitan Para tener un buen equipo de fuerza Yo por ejemplo Cuando quiero poner un equipo de fuerza Me voy directamente a TF Porque me da aparte Me da drops Así que eso me alegra El sniper El sniper yo no lo pondría Sinceramente A menos de que tengamos mala suerte Digamos Venga pues vamos a ponernos un sniper Ya de perdida El sniper para que todo el mundo entienda Es como un strong 3 Pero Más pequeño Lo que pasa es que tiene como más crítico Por ejemplo Un equipo de drops Pondríamos Collector 3 Y pondríamos de nuevo El 10 Un equipo de lucky Venga va Pues 3 de lucky Y nos vamos ya Al leprechaun este El sombrero Que quieres mejorar los stats No te preocupes Aquí al lado de las pasivas Aquí seleccionamos Por ejemplo El que tú quieras Lo único que necesitas Es tener piedras De estas verdes Que ya te he dicho Donde se consiguen Y el que no quieras mover Le das al candado Tienes que tener en cuenta Que cuantos más candados pongas Más caro te va a salir el cambio Vamos a la parte de machines Aquí que hacemos Pues aquí Lo que hacemos es Poner más fuerte A nuestro personaje Y aparte también Le podemos poner doble pasiva ¿Cómo se consigue? Pues primero tenemos que ir A la parte de la derecha Donde pone Esencia machine Seleccionamos a un mítico En este caso Que nos darían 5 Podemos poner Legendario Épico Lo que tú quieras En mi caso yo siempre pongo El mítico Y me da 5 Y cuando tienes los polvos necesarios Porque necesitas diferente Por ejemplo Si es la primera vez Que lo hacemos Te van a pedir 10 polvos Pero también Un personaje Un personaje Igual Que el que tú has cogido ¿Vale? Entonces Pagarías 10 polvos Y un personaje ¿Qué es lo que conseguimos En la primera mejora? Pues aquí bien claro Te lo dice Te incrementa 50% Tu daño La segunda mejora Ya en vez de 10 Te está pidiendo 50 Y en vez de un muñeco Te están pidiendo 2 ¿Qué se hace en la segunda mejora? Ahí te pone Para que puedas poner A tu tropa Una segunda pasiva A la que salimos Encontramos A mano derecha Tenemos la máquina De ascensión Esta máquina Esta máquina Sirve para combinar Campeones Y usar esencia Para alcanzar niveles De ascensión Más altos Y hacer tu tropa Mucho más fuerte ¿Pero qué pasa Cuando ponemos ya A una tropa Que ya está Lo máximo No se puede subir más? Pues te dice Esta máquina Ya no es poderosa Para ascender más Al campeón Digamos que es como Una especie De incubadora Dejémoslo ahí Vamos al tema De las raids ¿Y qué es lo que puedes conseguir En una raid? Pues muy simple En una raid Te puedes encontrar Slayer Medal Que gracias a estos Slayer Medal Puedes conseguir Ponerle pasiva A tus tropas Y también puedes conseguir Todo esto O sea Un montón De accesorios Y cada uno Pues tiene una cosa diferente Por ejemplo Esta legendaria Dice que tiene 20 de daño Esta La de un UGC Tiene 10 de crítico Y 10 de daño La legendaria Tiene 20 de daño Y bueno Ya casi terminamos el vídeo Vamos a terminar El tema De los Black Holeor Los Black Holeor Estáis viendo aquí Que está costando 6.990 O 99 Y aquí Como estáis viendo Pues tenemos A personajes Pues que normalmente No los tenemos En nuestro En las islas Solamente se pueden conseguir aquí No se sabe exactamente El tiempo Pero lo que se sabe Es que se van a ir cambiando ¿Qué hacen estas tropas? Pues estas tropas Es como Digamos Que te copia La fuerza De la tropa Más Fuerte Que tú tengas En el equipo Os voy a enseñar cualquiera Por ejemplo El tío este Tiene 13.000 ¿Vale? En el nivel 50 Entonces Si yo consigo El tío este Pues te la va a copiar 100% En cambio Si te consigues La del 36% Ya no sería Un 100% Sería ya Un 20% No tengo ninguna Así que no te puedo decir El porcentaje Exacto Pero lo que sí sé Es que obviamente Si es común Te va a dar Menos porcentaje Y si es mítica Pues obviamente Te va a dar Muchísimo más Porcentaje ¿Cómo se consiguen Las pociones? Pues las puedes comprar Con Robux Con gemas O con los codes Todo esto que veis aquí En mi inventario Pues es lo que os he dicho antes El premium medal Que es para tirar Pasivas Eh Digamos que Como Con un poquito más de suerte O sea Ya no te sale tanto El strong 1 Directamente te saldría El strong 3 La hero medal Pues eso Para cambiar pasivas De la isla de hero Ninja medal Más de lo mismo Conseguir pasivas De la isla de ninja Pirate medal Para conseguir pasivas De la isla pirate El mythic essence Pues los polvitos Que tenemos Cuando Matamos A un mítico Para poderle hacer Lo de 50% Lo de la segunda Pasiva Lo mismo pasa Con el epic essence Solo que en vez de para míticos Pues para los épicos Lo mismo para legendarios El movement token Que es para lo que te he dicho El tema del doble salto El dash El speed La común esencia Pues lo mismo En vez de mítico Y épico Y legendario Pues común Esto es para tener pasivas De la última isla Esto es la esencia rara Esto es para cambiar Los talentos De cada personaje Esta es para cambiar Las pasivas De la isla de bizarre Y esta es para cambiar Las pasivas De la isla de dragon ball Una cosa que no sé Si todo el mundo sabe Imagínate que tú Has terminado Las de arriba Y a ti te queda Una de abajo Pero No se te pone En la parte de la derecha Un super truco Es seleccionar La que tú quieres Que se te quede Y luego aquí Estáis viendo Que tiene como Una especie de estrella Quito la cámara Para que la veáis bien Aquí en esta estrella Cuando la seleccionas Se te quedaría Ya directamente En la parte De la derecha Como yo ya la tengo Terminada No me sale Ya la tengo completada Pero me sale Ya en la parte De arriba Porque es La que yo Digamos Entre comillas Tengo activa Vale ¿Qué más os enseño? Vale Aquí tenemos Las monturas Que son cuatro Ya os he dicho Que tres son así Y cuatro Y la cuarta Sería con Robux ¿Cómo se consigue La subgrade De Lucky? Pues simplemente Teniendo horas Tú dejando El juego abierto Ya con eso te cuenta En mi caso Por ejemplo Me está pidiendo Para la próxima Que me va a dar Un 50% más de Lucky Dice que me pide 200 horas El radius Es solamente con gemas El daño es matando a personajes El multiopen Es ya Una vez que abras La mía por lo menos Me está pidiendo Un millón De huevos abiertos Para el equip más Te está diciendo Que la próxima ya Es la flor Número 150 Ya solamente Me quedan las opciones Para que todo el juego Te vaya fluido Quítale todo esto ¿Qué quieres? ¿Buenos gráficos? Bueno Pues póntelos Ya está El tema de cómo configurar El auto attack Y el auto click No os preocupéis Porque también tengo vídeo Explicando todo eso Aquí tenéis las teclas Que si queréis poner La montura Ponéis la V Imagínate que no te gusta La V para la montura Bueno pues te pones el 1 Por ejemplo Lo que te dé la gana yo La V Y bueno Para terminar ya el vídeo Os voy a enseñar El tema de la Harmony Os lo voy a decir Como a los niños pequeños No hace falta Ni que lo entendáis Simplemente atender Cuanta más Harmony tienes Más boost de daño Tienes en el equipo Vale ¿Y cómo se consigue El Harmony? Pues mira Como estáis viendo aquí Yo ya tengo Harmony 3 Y el Harmony 3 Se consigue cuando tienes Tres parejas Un spin Una estrella Dos spins Dos estrellas Tres spins Tres estrellas ¿Cómo se sabe Que uno es spin Y otro es estrella? Por ejemplo Este mítico Tiene que un spin Este Cosmic Tiene un spin Pero por ejemplo Este Cosmic Tiene una estrella Y por ejemplo Este mítico También tiene una estrella Tienes que ir combinando Y yo creo que ya hemos terminado No tengo nada más que enseñaros Ya os lo he enseñado todo Aquí tenéis Una guía súper rápida Y súper completa Sobre Anime Champions Simulator Como siempre chicos Espero haberos ayudado Y que el vídeo os haya gustado Coméntame lo que tú quieras En comentarios Y lo que si tú quieres Hablar conmigo directamente Pues te espero en mi Discord Estoy 24-7 Espero que lo compartas Con tus amigos Espero tu like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao